... Saludos amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy, evidentemente, en esta semana estamos a la espera de conocer nuevos acontecimientos y nuevas medidas en torno al COVID-19, el coronavirus. La verdad es que no sé exactamente en qué fase estamos, porque con esto del coronavirus, con el COVID-19, hay tres fases. Una fase es la de contención, la primera fase, que se supone que es en la que estamos. Hay otra segunda fase, que es la mitigación. Y hay una tercera fase, que es la peor, evidentemente, que es la generalización. Sin embargo, con este gobierno, y normalmente con todos los gobiernos del Partido Socialista y gobiernos de la izquierda, no sé por qué no se habla nunca claro, no sé por qué nunca sabes dónde estás y en qué fase estás, en qué nivel de riesgo, nunca se sabe. Porque cuando llegó la crisis en el año 2008, aquí se hablaba de una desaceleración acelerada para hablar de recesión económica. Se hablaba de, bueno, pues de antipatriotas a todos aquellos que avizoraban que íbamos a tener un problema. Siempre se ponían parches, siempre se hablaban y se buscaban nuevos palabras, nuevos engendros gramáticos para desvirtuar la verdad. No eran eufemismos, eran, en definitiva, invenciones. Lo mismo que ahora, estamos en un proceso de contención reforzada. Vamos a ver, mire usted, para esto están los americanos, la cultura anglosajona. Aquí hay un nivel, por ejemplo, que es el de los norteamericanos, que se llama DEFCON, que significa nivel de defensa. ¿Cómo está el nivel de defensa? Pues está en DEFCON 5, está en DEFCON 4 o está en DEFCON 1, que es lo peor. Pero no está en 1,5, no está en 3 y 3 cuartas, no está en el 4 reforzado. No, aquí tenemos que hacer las cosas con matices. Es lo mismo que cuando a un niño tratas de engatusarle contándole del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 4 y medio, 4 y 3 cuartos, 4 y mucho, uy, cuidado, cuidado, y 5. Y entonces ya empieza el juego. Bueno, pues nos tratan como eso, como niños. Estamos en un grupo de contención reforzada, pero que, según los datos del último nivel, en la fase 3, la peor, de generalización, dice que hay que hacer lo siguiente. Se trata de la máxima alerta, la de generalización, la tercera fase. Se trata de la máxima alerta y podría implicar, además de los controles anteriores, medidas como el cierre de colegios o empresas, cuarentenas generalizadas, suspensión de aglomeraciones como eventos deportivos, partidos, supongo que partidos de fútbol también entrarán ahí, o fiestas, congresos, ojo, Vox y ferias, como por ejemplo la del 8 de marzo, y el aislamiento en las viviendas o controles en las fronteras. Hemos cerrado los vuelos con Italia. Bueno, pues parece que estamos en tres. Sin embargo, estamos en el primero, pero reforzado. En fin, ya les digo que con este gobierno no te puedes fiar, y mucho menos de un presidente del gobierno que para llegar ahí mintió muchísimo. Bueno, Jorge Molina San, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. ¿Tú dónde estás? ¿La primera, la segunda, la tercera fase? Yo estoy monárquico con la corona. Con la corona y el virus. Y el virus. Pues sí, sobre lo que estabas diciendo, hay que recordar cuando pasó lo del ébola, que fue un solo caso de una persona intoxicada, esta mañana escuchaba... Bueno, y el perro. El perro fue más importante. El perro Excalibur, que fue sacrificado. Pues escuchaba esta mañana las declaraciones en su día de Pedro Sánchez en la oposición, cómo escandalizaba. Mordía más que el perro. Mordía más que el perro. Y la verdad es que he sentido vergüenza ajena, unido a 15 días desaparecido, a situaciones contradictorias, por ejemplo, Celá llevaba el día 8 guantes... Celánez, pero morados, ¿eh? Morados. Es una nota de buen gusto. Era, hombre, la escenificación, era el día de la mujer... Había, había que escenificar. Pero claro, eso es lo que no es de recibo, que de alguna manera se nos use, se nos utilice, sin hablarnos claro, para saber la dimensión del problema. Porque lo que sabemos... Vaya, yo no soy el absoluto, tengo conocimientos al respecto, pero lo que escuchas es que es de muy fácil propagación, posiblemente hasta menos mortal que la gripe, pero que la propagación es muy rápida. Y a mí de este tema, mientras se encuentra o no se encuentra la vacuna, lo que me preocupa es que hay casos de gente que se curó y que han vuelto, y me imagino que eso ya es con más virulencia, ¿no? Muy bien. Rafael Marto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿En qué nivel? De momento muy bien. Él está en el 19, no en el 20. Pues la verdad es que sí, yo creo que el problema es que, por una parte nos ponen el anzuelo de un técnico para explicar las cosas, y claro, llega un momento en el que los periodistas, porque a fin y al cabo somos ciudadanos, y como tal les preguntamos, hacemos preguntas que quien las tiene que responder es el político, y el político prefiere ocultarse detrás del técnico. Entonces, claro, una pregunta al técnico en cuestión, por ejemplo, lo del 8 de marzo. A este, al doctor Simón, ¿no? Claro. Y, claro, es ponerlo en un aprieto, porque probablemente a él lo que le pide el cuerpo es decir, pues, esto habría que prohibirlo. Por cierto, por cierto, perdona. El doctor Simón, que sale todos los días, y algunos días ha salido dos veces en televisión, hoy no ha salido. Hoy no ha salido. Después del día 8 de marzo... Y algunos días con datos equivocados. Sí, pero bueno, hoy no ha salido, pero seguramente será por lo que dice Rafael, porque precisamente lo que le apetece es decir, nunca se debería de haber invitado a toda la población española a salir en más a la calle el día 8M. Pero, a ver, pero no solo eso, no me voy solo al 8M, que, bueno, algunos hablan, si es que el gobierno lo que quería es que se hiciera la manifestación, pasara lo que pasara y tal, bueno, puede que sí, pero también, por ejemplo, ahí queda también... Hombre, para eso pergeñó de mala manera. No, no. La ley también. No, vamos a ver, vamos a ver. Era todo una... Vamos a ver, no. Era una masijo de acontecimientos. No, porque ahí tiene a los torpes de Vox, que por un lado cogen y critican que se permita la manifestación y ellos van y montan su negociete aparte. Hombre, si estás diciendo que la manifestación del 8M debería prohibirse por el tema del coronavirus, pues no cojas tú y organizes tu congreso o tu misa particular ese día y a esa misma hora. Y lo mismo digo con el tema de la Semana Santa. A ver, es que si para unos podría resultar importante que se prohibiera la manifestación del 8 de marzo, para otros resultaría impopular que se prohibiera la Semana Santa. Entonces, ¿qué hace el político? Pues esconderse detrás del técnico a ver cómo va respirando la gente. A ver por dónde se van moviendo y en función de cómo se muevan, el problema es que podemos llegar tarde. Hay que escuchar las declaraciones. Una vez más, como llegamos tarde a la crisis de 2008 y 2009, y como llegamos tarde a tantas y tantas cosas. Que hay que tomar decisiones, que el político tiene que tomar decisiones y que yo entiendo que quizá prohibir la manifestación del 8 de marzo habría sido muy impopular en algunos sectores, pero no menos que prohibir, por ejemplo, la Feria de Abril o prohibir la Semana Santa o las fallas. Que el alcalde de Sevilla, hay que escuchar las manifestaciones de hoy diciendo que la Semana Santa y la Feria de Abril, que eso no se va a suspender por ninguna de las causas. Entonces tendrá que asumir las consecuencias que haya, porque de lo que haya pasado el 8 de marzo, en cuanto a contagio, nos vamos a enterar en unos días. Es claro. No es inmediato. Y lo mismo con lo de Vox. Bueno, si de Vox se sabe un par de casos, pero se contagia, cada persona que lo tiene, contagia una media de 2,6. Es decir, que vamos a ver lo que ha ocurrido. Ahora han subido el nivel, la ratio ha subido. Sin embargo, en Italia está en el 1,6, me parece, y en China en el 1,3. Y por la fase en la que estamos. Claro, pero es por eso, porque han ido aplicando medidas de contención. Oye, ¿por qué se toma una medida de contención? Que yo creo que esta medida, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es bastante nítida en estos casos. Dice, tenemos contención, mitigación y generalización. Y cada una comprende estos parámetros o estas medidas que hay que adoptar, etc. ¿Por qué aquí tenemos que hacer unas pausas intermedias y tenemos que ponerle coletillas? Bueno, porque... La contención reforzada. ¿Por qué no pasamos a la siguiente fase? Claro, bueno... Es que hemos saltado de la primera a la tercera. Pero es que eso no encontramos lo mismo que con el nivel de alerta antiterrorista en España. El nivel antiterrorista en España está solo un punto por debajo del máximo. ¿Por qué? Hay momentos en los que lo rozamos. Lo que ocurre es que el nivel máximo, por ejemplo, una de las cosas que permite es militares en la calle portando armas. Entonces, claro, esa imagen pues... Esa imagen El año pasado la veía yo perfectamente en ciudades alemanas. Bueno, pues claro, porque llegaron en Francia. Porque llegaron a esa situación. Aquí, afortunadamente, no hemos tenido los casos de terrorismo que han tenido en Francia o que han tenido en Alemania. Entonces, claro, hay diferencias. Bueno, pero está un punto por debajo, ¿no? Sí, pero... No un punto y tres cuartas por encima o un cuarto y mitad. No, no, pero está, como tú dices, también reforzado. Sea a lo que te refieres y estoy de acuerdo contigo, en que o estamos en un sitio o estamos en otro. No se puede decir, es lo típico de está embarazada pero un poco. O está embarazada o no está embarazada. O está casado o no está casado. Esto es de reforzar, da la impresión de que es fruto de la improvisación. Vamos a hacer, vamos a ver, hemos hecho esta casa, le hemos puesto estos cimientos, pero hemos visto que después no va a aguantar el peso. Eso ha pasado en el ayuntamiento, por cierto. Hicieron un proyecto que dice, bueno, pues esto va a aguantar el forjado, pero hay que meter aquí fotocopiadoras, hay que meter muebles, tiene que entrar gente aquí que se va a sentar en una silla y que es un peso que ejerce. Ah, coño, pues nos hemos excedido. Vamos a hacer un refuerzo, vamos a reforzar la estructura. eso es improvisación o no saber hacer las cosas, reforzar. Eso es miedo a la impopularidad. Yo creo que eso no es improvisación, eso no saber hacer las cosas. La improvisación es una cualidad muy española por la cual muchas veces somos mejores que algunos de otros países que tienen que tener todo absolutamente estructurado, pero cuando esa improvisación es de ese estilo lo que está claro es no saber hacerlo. Yo me pedía permitir una... Oye, no ha traído el cartel, ¿eh? Sí, sí, lo he traído. ¿Han ha traído? No, no, no lo he traído físicamente, lo he dejado. Te quiero romper tu timing. No, 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 no lo he traído por una razón. Ayer fui por la de Almería por la noche de Almería Aguaduce y aquello estaba exactamente igual que cuando no había cobran. Por lo cual, piensas que 67 días para que realmente hayan puesto un asfalto en donde está roto y haber abierto, eso lo podían haber hecho en una semana diez días. Y después volvemos a lo mismo, si realmente ellos van a empezar la obra, van a tal, ¿cuánto tiempo van a tener que estar limitando a un paso solamente por la noche? También es cierto que para toda aquella gente que entra a trabajar antes y que pasa antes de las nueve de la mañana, aligera mucho y se está notando. Y lo que iba a decir es con una nota absolutamente irónica, muy, muy, muy irónica, y es que el coronavirus es la excusa perfecta para que todo el desgobierno que vamos a ver en el futuro quede absolutamente sepultado con la excusa de que, es decir, toda esa pésima gestión que están empezando a hacer y que tendrá consecuencias económicas absolutamente estará justificado por toda la situación que va a traer el coronavirus. Porque las medidas que se están empezando a adoptar van a tener consecuencias económicas importantes. Es decir, que, y yo creo que a partir de ahí va a haber una excusa magnífica para decir, no, si nosotros teníamos una política maravillosa, íbamos a hacerlo todo maravillosamente bien, pero yo estaba aquí como la armada invencible para ganar a Inglaterra, pero no a los elementos. No, contra los elementos. Bueno, pues, toda la política de gasto expansivo que estaba previsto se ha esfumado. Evidentemente ya los criterios que tenía el gobierno cuando llegó al poder y lógicamente a petición de Podemos, etcétera, ya sean ustedes todos los criterios populistas que eran gasto expansivo tremendo, no se sabía de dónde lo iban a sacar. Lo iban a sacar lógicamente del lomo de los contribuyentes, como es lógico, no va a salir de otro sitio. Más impuestos, más cargas, más presión fiscal, etcétera, etcétera. Y no de los ricos, como ellos decían. No de los ricos, no, hombre. Porque realmente las pocas cosas... Son los que mejor saben el que... Pero no es eso, no es eso, es que primero que es un rico, hay que empezar a analizar por ahí. Pero, aparte de eso, las primeras medidas que hemos visto... un rico es Pablo Iglesias. Un rico es Pablo Iglesias. Por ejemplo. no, ya... Sí. Hombre, un sueldazo en casa. Dos sueldazos. Que entre en casa, digo. Claro. De ambos dos. En torno a los veintitantos mil euros. Más los ingresos extras que tienen. Claro, ya me contarás. Y la hombre, cualquiera no se paga esa casa. No, te lo puedes permitir con un sueldo. ellos decían que era rico el ministro que se compró una casa por ese mismo precio. Era muy rico. Teniendo un sueldo de veintitantos mil euros al mes que entra en casa por parte de los dos. Bueno, la diferencia con el ministro es que estaba bastante claro que ese era el precio de mercado del piso de seiscientos mil euros y lo que no está tan claro que sea el precio de mercado de seiscientos mil euros a casa de Galapagar. La entidad bancaria que le prestó el dinero también es interesante. Pero lo que estaba diciendo es la gran mentira. La mayoría de los ingresos son por impuestos indirectos y eso los pagamos todos por igual. Tengas una renta altísima o tengas una renta mediana o tengas una renta modesta. Lo último que ha hecho Garzón sobre el tema de los envases y todo ese tipo de cosas afecta a toda la población por igual. Es una forma y hay varias formas indirectas que están haciendo para subir los impuestos que nos va a afectar a todo. ¿Qué lo ha hecho Garzón con los envases? Ha puesto una tasa para el tema de envases y determinada comida y todo ese tipo de cosas. Y eso pues afecta a todos. Afecta a todos. Y se está hablando y vamos a ver qué va a pasar. Bueno, esto quizás lo interrumpa todo, ¿no? Pero que ya es el segundo globo sonda en autovías cobrar un peaje. Entonces, el trabajador que está en una zona por ejemplo que su casa está a 25 o 30 kilómetros de su puesto de trabajo y tiene que coger una autovía pues diariamente dos veces, tres veces o cuatro veces pues eso le va a suponer... Eso va a ser un problema muy grave porque cobrar un peaje que además si mal no recuerdo yo mandé una nota a la voz de Almería el lunes pasado sobre ese asunto. Estamos hablando de peajes de entre 9 y 19 céntimos de euro por kilómetro. 19 céntimos de euro por kilómetro porque claro hace una diferenciación en lo que son turismo y lo que son vehículos ya de transporte pesado de camiones. Tú imagínate lo que es ahora asestar un golpe a la competitividad de la agricultura almeriense con 19 céntimos de euro por kilómetro y yo no sé qué porcentaje... En ese caso es casi 40 porque el tema de los camiones es el doble de los... Pero... El margen que vi era de 9 a 19, ¿verdad? Lo de menos es el precio. Para mí lo importante es el concepto. Es decir, primero las autovías son vías alternativas a carr... O sea, quiero decir, las autovías no son vías alternativas como sí pasa con la autopista. Es decir, tú la autopista puedes cogerla o no cogerla. Si no la coge, pues el trazado será un poco peor, a lo mejor son más kilómetros... tiene esa alternativa. En el caso de la autovía no sucede así. No hay. Es una carretera normal, muy mejorada, eso sí, pero una carretera. Vale. Está pagada con nuestro impuesto, es decir, la hemos pagado nosotros ya, sin embargo, la autovía, la autopista, lo que hace es otro tipo de financiación de... O sea, que es que no tiene sentido y dice, no, es que, claro, que la pague el usuario, el que la usa, bien, vale, entonces hagamos todo autopista, es decir, aquellos que tenemos... Si ya pagamos el impuesto de circulación, hombre, es que en el coche, el coche es que aglutina una cantidad de impuestos de... De todo, de todo, de todo tipo, desde que echas el combustible, que es prácticamente más del 50% para impuestos, a todo, es que hay impuesto por esto, hay impuesto por los neumáticos, los neumáticos tienen un recargo también de reciclado y no sé qué demonios, es que todo, 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 todo. Y luego, no te puedes meter con el cambio de aceite, claro, absolutamente todo está controlado y grabado. Si llevamos esa filosofía, esa filosofía, que por cierto, no es precisamente de corte social, si la llevamos a otras facetas, es decir, si aplicamos aquel que usa la autovía, que pague, porque es el que la desgasta, bien, apliquémoslo a la educación, tenemos una educación privada, que aquel que va la paga, pero ojo, con los impuestos de ese, de ese que no usa la educación pública, ni usa a lo mejor la sanidad pública, paga sus impuestos y con esos impuestos los demás, los que vamos a la sanidad pública y a la educación pública, nos beneficiamos de ello. Bien, pues ahora digamos, mis hijos van a un colegio público, por lo tanto, por usar el colegio público, pago un impuesto extra. Sería absurdo, ¿verdad? Pues exactamente el caso de la autovía. Ese es un caso muy concreto que se podría implantar como en otros países el cheque escolar o el cheque médico, o sea, tú tienes un cheque escolar y tú llevas a tus hijos al colegio que tú quieras, tú aportas el cheque y dices, usted me debe, además del cheque, me debe usted dos mil euros, o con el cheque estoy cobrado, realmente eso sería más justo que lo que, bueno aquí, pero no olvidemos nunca que los menos amantes de la libertad son los que más la propugnan. Pues claro, dime de qué presume y te diré de qué carece, si esto es la historia de la vida. Y lo mismo ocurre con la salida. Pero yo vuelvo a lo mismo, anteriormente, ¿qué grado de competitividad vamos a tener en la agricultura almeriense cuando el 99,9% de toda la producción se comercializa a través de carretera, a través de la autovía? Es que sale una ínfima parte, va por otra vía, pero utiliza también la carretera, aunque sea en corto trayecto, aunque sea para ir al aeropuerto o al puerto, pero el 99,9% de todos los productos de la provincia de Almería, hortofrutícolas, salen por carretera y van y mueren en carretera. O sea que es principio y destino por carretera, por autovía y por autopista. Ya está bien que los camioneros tengan que pagar el tramo de autopista, de peaje, pero que ahora pongan también las autovías de peaje hasta 19 céntimos de euro el kilómetro un tío que vaya, por ejemplo, a Helsinki o que tenga que ir a Moscú con el camión. Hombre, ¿pero por cuánto le va a salir esto? Porque tiene que hacer toda la travesía de España y ojo, y luego se encuentra con Francia que también te casca. Bueno, ¿qué grado de competitividad vamos a tener en Almería cuando estamos tratando de aquilatar los precios, los niveles de ajustar el coste de producción cuando estamos quejándonos de los precios de venta, de los intermediarios, etcétera, etcétera, y luego de los países terceros? Pues claro, mientras que esté ahí el puerto de Set en Francia, Marruecos va a hacer lo que le dé la gana y va a pasarlo. Pero te digo lo mismo, ¿cuál es la justificación ideológica de poner un impuesto? ¿Qué hay que sacar? Sí, pero tú tienes que justificarlo. Cuando crean el céntimo sanitario aplicado al combustible, dan una excusa falsa porque voy a lo mismo. La sanidad ya la estamos pagando, el céntimo sanitario, entonces, ¿para qué era? Y la sanidad ya la estamos pagando. O cuando el impuesto ecológico, bueno, todo debería ser ecológico, quiero decir. Oye, también en la misma información iban los 17 euros por billete de avión. Aquí la... Un billete de avión. Esto también, hombre, en Almería nos viene esto divino, porque si aplicamos 19 céntimos por kilómetro al agricultor que tiene, vamos, al comercializador que tiene que transportar su producto, le cascamos ese importe y luego al que va a venir de turismo, porque también otra fuente de riqueza que tenemos en Almería del turismo, le grabamos 17 euros aparte del billete. Como está barato, el billete de Almería es que está tirado de precio. Total, 500 euros Almería-Madrid no es dinero. Pues le ponemos, hombre, si en 500 euros le metes 17, la verdad es que dice, tampoco pasa nada, le he perdido al río. La verdad es que la verdad es que sois unos catastrofistas, no os habéis dado cuenta que realmente todo eso lo hacen por nuestro bien. Y lo que teníamos que estar es inmensamente agradecidos. A todos este tipo de impuestos y tasas añadidas realmente lo hacen por nuestro bien, por nuestra salud, por nuestra sostenibilidad, por todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que es un gobierno muy incomprendido. La verdad deberíais de ser menos catastrofistas. A lo mejor porque el castellano no se les da muy bien. A lo mejor es eso. Y además, es que claro, luego también tienes que aguantar la pamplina de la ecologeta que te va diciendo que el plástico, por ejemplo, que es el veneno de nuestra civilización. Hombre, afortunadamente, menos mal que llevamos varias décadas utilizando el plástico. Si no, el planeta estaría absolutamente esquilmado. Porque claro, es que te pones a mirar a tu alrededor y dices, bueno, aquella lámpara que es lo que tiene, un porcentaje de cuánto, el 80% del plástico de construcción. Esta mesa, materiales plásticos, pues el 90%. Yo creo que hay que ser un poco razonable. Decía, a mí, es que esos extremos, no sé yo, claro, cuando tenía unos años menos y como decía la canción, viajaba en sucios trenes hacia el norte, pues pensaba de otra manera, era más extremista en casi todo. Pero lo que estás diciendo, de verdad, el plástico es malo, es malo, es cierto, es cierto, es malo. Claro que es malo. Es malo tirarlo ni talacayo, echarlo al mar. Claro que es malo, eso sí. El plástico se puede reciclar. Ahora bien, dicen, bueno, te pongo un ejemplo, muchas frutas y verduras que ahora ya están pasando de los plásticos y los... este tipo de productos, sí, están pasando a cartón, a papel, y mi pregunta es, ¿y el cartón y el papel de dónde salen? Habrá que seguir tabando árboles, Entonces, a ver, por eso digo, no seamos tan extremistas, es decir, el plástico es malo, sí, es malo, pero tiene su par de buenas, es reciclable. tú fíjate cómo avanzar la cosa. El papel, el papel tienes que talar árboles para tener papel, para tener cartón, y sí, claro, plantan más árboles, pero tardan en crecer. El primer coche que se hizo en Cadena, el Forte, ese tenía un 80%, digo, un 70% de hierro y un 30% de madera, ¿eh? Ese era, y además, durante varios años más, el porcentaje de la construcción de los vehículos era acero y madera, y luego pues llevaban cuero, o llevaban tal, pero eso ya era un porcentaje menor. Pero vamos, lo que era fundamental era, ahora coge un coche, quítale el bloque del motor y el chasis, que algunos ya no son de acero, y todas las, tiene un porcentaje altísimo de plásticos, altísimo, porque, pero cógete algo, mobiliario, electrodoméstico, material electrónico, te voy a otro dato. Ahora eso, eso no utiliza el plástico, y entonces, bueno, alternativas que me quedan, pues volvemos al Forte, pues vamos a utilizar acero, es decir, vamos a hacer más agujeros en la tierra, a ver si encontramos más minerales y talar árboles. Pero no solo eso, es que para mover un coche de hierro o de acero y madera, necesita mucho más combustible, más energía, más combustible, que para mover un coche que pesa menos porque está hecho con otro tipo de... Fibra de carbono, claro, entonces, plásticos, polímeros, si queremos reducir el consumo de combustibles fósiles, pues también parece serio que utilicemos otro tipo de materiales. De todas maneras, con el tema del plástico hay una cosa, como todo va evolucionando, cuando empezó a funcionar el plástico, toda la obsesión era que fuese resistente y que fuese durable. Después, se ha ido viendo y hoy en día hay muchos plásticos que son mucho más reciclables, que tienen un poder de contaminación mucho menor y tal, pero realmente lo que sí es necesario es como tú llegas a determinados países y te empiezas a encontrar en las cunetas bolsas de plástico, 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 es decir, que realmente haya una disciplina de uso y que no se haga... pero también se tiene que poder poner en marcha ciertas medidas y ciertas acciones de reciclado, tanto de plásticos como... es decir, que existen alternativas y que se pueden poner en marcha. Lo que pasa es que eso normalmente requiere inversión. Normalmente eso significa ser bastante disruptivo y por esa labor no suelen estar ni los ayuntamientos ni las autonomías ni siquiera el gobierno. La medida fácil es pongo una tasa de impuesto y la gente ya se encargará de... O monto una planta de reciclado o hasta un punto que llega a ser ilegal como la vasca donde se han enterrado a esas dos personas porque ahí lamentablemente se han enterrado a esas dos personas. Que todavía están ahí dos trabajadores enterrados en un material claramente cancerígeno como el amianto derivado de Uralita y todo eso. Bueno, en fin... Porque ese era un vertedero que tenía que haber estado cerrado mucho tiempo Pero la homertad nacionalista estamos en el País Vasco evidentemente y se protegen y todo eso. Sin embargo aquí en Andalucía también existe eso en peor grado hombre no con víctimas humanas pero sí desde luego un crimen contra la salud pública y contra el ecosistema. Hay un sitio seguramente ustedes no habrán oído hablar de esto a lo mejor aún con Tertulio sí pero hay una noticia que será de hace más o menos un mes mes y medio se descubrió se descubrió por accidente porque claro un agricultor que tiene en una finca colindante pues tiene unos olivos y entonces los olivos lógicamente pues los tenía allí con una tierra blanca de albariza los labraba y tal y no sé y de pronto empezó a salir mierda allí por un tubo y dice bueno pues es que cogía el mancaje vamos por decir ahora no sé si sería el trastorcillo lo que fuese y empezaron a salir bolsas de plástico yo que sé de todo tipo de basura ahí liado y esto qué y esto qué y es que al lado tiene una planta de reciclaje que puso en marcha la junta de Andalucía del PSOE con Manuel Chávez de esto hace ya 25 años estoy hablando de la comarca de Estepa Sur ahí básicamente ahí se invirtieron no sé cuántos millones no sé cuántos millones de euros y hasta 25 años funcionando de tal manera que llegaba el camión cargado de basura a la planta de reciclaje lo vertía en una cinta transportadora la cinta transportadora atravesaba una nave presuntamente de reciclado y de clasificación salía por la otra puerta y un camión la tiraba a un hoyo al lado de la finca de este hombre de los olivos y así ha estado funcionando 25 años y así exactamente una cama de tierra más basura otra son los lisiviados exacto bueno pues esto esto que ha pasado en Andalucía que se ha descubierto y que ha ido gente a declarar antes y algunos están detenidos hombre es que entre otras cosas parece ser que los dueños de la planta se han enriquecido de una manera se han sacado una millonada ahí porque claro se han enterado ustedes de algo de esto pregunto a la audiencia de Inter Almería han oído ustedes hablar de esta noticia de que no estoy hablando de hace 6 años que no estoy hablando del chapapote del Prestige ni nada de eso debe ser un bulo porque no es creíble efectivamente ni tampoco han entrado en la cárcel algunos de ellos y han salido con cargos etcétera etcétera eso aquí no es creíble pues eso eso ha ocurrido en Andalucía durante 25 años con el PSOE que tanto dice el Partido Socialista e Izquierda Unida y ahora con Podemos etcétera etcétera que son los más ecologistas los más progresistas los más limpios los más castos etcétera 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 mentira mentira han estado haciendo bueno han estado haciendo un negociazo tremendo con el rollo de que son ecologistas y con el rollo del reciclaje y con el rollo de no sé qué del planeta y vaya usted a saber bueno y cuando ve esto y dice pero bueno ¿a quién me creo yo ya? porque es que pero si eso es como como el recuerdo cuando el grupo socialista pidió que el ayuntamiento ejerciera realmente de un modo ecológico y evitara y quitara las bolsas de plástico de todo lo que tuviera que ver con el ayuntamiento recuerdo que José Fernández entonces con una foto de las banderitas del PSOE de plástico de los mismos que estaban pidiendo un poquito de coherencia es que muchas veces es que se le va a la gente por hacer oposición se le va a la cabeza a tontería yo es que he hablado ahora de lo de Estepa Sur en la provincia de Sevilla pero es que aquí en Almería hubo una campaña de reciclaje de pilas vamos de control de almacenaje y control de las pilas que eran muy contaminantes especialmente las de botón de litio y tal entonces pusieron unos contenedores recuerdo perfectamente el sitio del primer contenedor que se puso en la avenida de la estación entonces en la avenida de la estación hicimos un seguimiento con cámaras de televisión era entonces la televisión RTI y entonces yo pues dije vamos a ver si es verdad porque mucho me temo que todo esto sea un bluff se hizo una campaña de publicidad se hizo un dispendio económico importante para el municipio de Almería y entonces pues grabamos cuando llegaba el camión de la basura a ver lo que hacía con ese contenedor pasaron varias noches que monté la guardia allí varios días hasta que mira por donde llegó una noche y estábamos grabando llega el camión coge su contenedor de pilas el camión de la basura general de la orgánica inorgánica y lo he hecho dentro y coge el contenedor y se embaula todo el contenedor de pilas lo remueve y tira para adelante Dios magnífico estupendo extraordinario y todo eso fue al vertedero municipal a contaminar los lisidiados que tú aludías anteriormente a contaminar acuíferos y lo que sea menester bueno ¿qué haces? luego ya decían que no que había sido una equivocación del camionero del funcionario exactamente en fin pero bueno esto es lo que hay y esto es verídico porque ha ocurrido en Almería y está grabado se grabó en su día y se difundió debe ser otro en fin bueno vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad volvemos enseguida y también conoceremos ahora pues la opinión que tenía el alcalde esta misma mañana que se le preguntaba por cómo se podría haber afectado a Almería y la vida en la capital por esto del coronavirus el COVID-19 enseguida volvemos Música 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 Música